Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, hemos estado también insistiendo que la ciudadanía nos eche la mano ahí con la recaudación del predial, del agua potable, donde estamos condonando las multas y recargos, pues ojalá y nos ayuden, porque eso es lo que nos puede ayudar para sacar esto adelante y que no se nos complique a fin de año, ya que pues tenemos entendido que lo que ya es octubre, noviembre y diciembre va a estar más complicado en el tema de los recortes presupuestales. NM Noticias, pioneros en la información.